qué onda chicos y chicas de free fighter como está en el día de hoy cracks les voy a enseñar algo muy sencillo como transmitir free fighter por este nimo tv chicos nimo tv es una plataforma de live streaming es muy fácil de hacer streaming chicos les voy a decir cómo simplemente hay que ir a la play store y hay que descargar esa aplicación en sí son dos aplicaciones vale ponemos nimo tv free fighter al stars es la que tiene que salir primero vale cracks es la que tenemos que tener esta azulita vale aquí nos dice cuánto porcentaje va a llevar chicos y ahorita lo vamos a poner y aquí está el otro nimo tv vale vamos a instalarlo también chicos tenemos que tener instalados los dos es muy rápido y es muy fácil este lleva el 68 por 189 que yo tengo un internet 20 megas chicos así que se descarga rápido pero les voy a enseñar ahorita como es muy fácil muy 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 fácil vale así que vamos a ponerlo cracks vamos a esperar que se instale y les voy a decir cómo se va a abrir es algo muy sencillo vale vamos 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 a esperar pues aquí chicos miren aquí ya se está abriendo este programa el de nimo tv vale chicos si yo quiero empezar a transmitir cracks le voy a dar aquí donde está esta camarita azul en esta parte de aquí cracks y dice permitir que nimo accede a esta ubicación de este dispositivo si vale aquí vamos a poner el número de teléfono cracks y la contraseña vale así que voy a quitar esto y ahorita cuando ya entre pues ya ya ahorita continúa el vídeo chicos si ustedes no tienen cuenta pues es muy fácil nada más tienen que registrarse con su número de teléfono y poner una contraseña y es muy fácil de hacer o también para iniciar sesión usan su facebook google o este o instagram chicos es muy fácil vale entonces ahorita continuamos cracks chicos pues yo ya tengo iniciada sesión y dice el canal de el jogger ese es mi nombre con el que me registré vamos a poner la calidad en 720 480 y 360 chicos a partir de 5 megabytes ustedes ya pueden transmitir arriba de 480 vale yo tengo de 20 megas puedo transmitir hasta mil mil y algo no recuerdo así que vamos a elegir el juego chicos y yo voy a elegir solamente free fighter chicos vale porque puedes elegir de fortnite y un montón de cosas como pubg y todo eso vale pero entonces no vamos a poner eso en idioma le vamos a poner en español cracks es muy fácil y le ponemos comenzar en el live vale voy a ver si no se corta la transmisión y si se corta la transmisión pues voy a ver la manera de ponerles cuando ya estoy transmitiendo vale es muy fácil carácter en un segundito mire dice para transmitir por favor permite el acceso al micrófono que le damos listo claro que sí dice grabación de pantalla está grabando audio en imo tv no podrá grabar ahora voy a tener que cancelar mi micrófono cracks para poder empezar a grabar vale y yo ahorita voy a grabar con otra aplicación cuando esté transmitiendo vale así que vamos a cancelar esto chicos pues aquí ya estaríamos empezando a transmitir en imo tv vean chicos cuando dice confirmar es que ustedes ya pueden empezar a transmitir nada más tienes que dibujar encima de otras aplicaciones u otorgar el permiso chicos y le dan en comenzar transmisión y así empieza cuando vas a comenzar bro vale perdón chicos y pues aquí ustedes tienen estas opciones para transmitir ustedes le van a dar en la opción de transmitir en free fighter chicos y luego luego va a entrar vale yo ahí ya le puche ya le di una disculpa chicos porque se volteó la pantalla ahorita unos un minuto más de un poco menos de medio minuto van a ver ustedes la pantalla así de lado pero ahorita en un siguiente vídeo que yo hice chicos ya ya este ya se ve la transmisión en toda la pantalla vale pues una disculpa ahí chicos yo ya estoy transmitiendo yo tengo más de 900 suscriptores allí o más de 900 bueno recuerdo cómo se les dice subs bueno allí en imo tv chicos y este ella me estaba escribiendo uno por decir cuando tú empiezas a hacer transmisión les llega la notificación a los que se suscribieron aquí a tu imo tv chicos vale y ya estaba ahí platicando con algunos suscriptores yo ya tenía 20 tantos y hice transmisión un ratito chicos como unos 30 minutos y tuve como unos 70 suscriptores hay que me estaban viendo normalmente tengo 500 400 viéndome chicos pero eso ya depende de cuántos tengas tú vale yo ahí ya estaba empezando a transmitir cracks y aquí pues ya ya enderecé el vídeo un poquito y yo ya estoy transmitiendo chicos cuando ustedes van a transmitir o cuando ya están en línea transmitiendo les va a salir esa esa barrita de arriba donde está el pajarito rojo cracks eso quiere decir que ustedes ya están transmitiendo y obviamente para que sepan que ya están transmitiendo vas a tener viewers los viewers son las personas que están viendo crack y además puedes interactuar con ellos ellos te pueden mandar coquitas te pueden mandar me gusta y los me gusta se convierten en gemas y las gemas es dinero electrónico en imo tv yo tengo más de 10 dólares en mi cuenta de imo tv chicos así que si ustedes quieren ganar dinero es ahí donde se pueden ganar también chicos vale es muy fácil cracks demasiado demasiado fácil recuerden yo les puedo enseñar cómo ganar dinero en free fire mediante youtube les voy a dejar el link en la descripción y también cómo transmitir free fire por facebook y youtube vale cracks aquí ya íbamos terminando con la transmisión cracks porque pues ya íbamos a recortar el vídeo